Buenos días, Egunon, soy Iker para CarrerasDemontana.com y estamos aquí mientras esto va cogiendo color blanco para presentaros una de las últimas novedades de la marca Helihansen. Se trata de la Odin Mountain Infinity Shell Jacket, una chaqueta galardonada en la última ispo con un gol a war que en la que la marca noruega, en su apuesta por la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, ha incorporado una nueva tecnología, la LIFA Infinity Pro Technology, que utiliza unas micropartículas hidrófobas eliminando así cualquier componente químico para elaboración de la impermeabilidad de la prenda. La prenda además cuenta con infinidad de detalles, para ello ha contado con la ayuda de grandes profesionales como es el gran esquiador profesional Aurelin Ducroff, en la que podemos ver como la marca ha pensado en todo. Incorpora una capucha totalmente compatible con el casco, ajustable tanto vertical como horizontalmente, bolsillos exteriores que son compatibles con la utilización tanto de mochila como de arnés para las actividades de escalada en hielo o alpinismo. En su interior, como podemos ver, incorpora una banda en la cintura totalmente desmontable y ajustable para evitar que se nos meta nieve polvo a la hora de practicar el esquí. Y como novedad, la marca ha incorporado la tecnología RECO, incorporada totalmente en la prenda tecnología RECO para emergencias en caso de búsquedas de avalanchas. Con todo ello, la marca ha creado una chaqueta de tres capas totalmente impermeable, transpirable y sostenible.